Allá en un mundo nuevo Allá en un mundo nuevo Un reloj que viene a la hora Pero le falta el rinterón Un reloj que viene a la hora Pero le falta el rinterón Un reloj que viene a la hora No, 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 no Trae, no, trae No, 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 no Y para que vea aquello viente camello Porque la semana y vengo a la semana No, 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 no Trae, no, trae No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay, ya el morito es una flor! ¡Ay, que al palacio no quiso entrar! ¡Ay, por ver a la reina morada! ¡Ay, la belleza que tendrá! ¡Ay, dos moritos por grande! ¡Ay, dos moritos por detrás! ¡Y a su vera bojita! ¡Ay, me gusta ver su tan! ¡Que ya huelique, ya huelique, ya ilala! ¡Que ya huelique, ya huelique, ya ilala! ¡Que ya huelique, ya huelique, ya ilala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!